¿Cómo está? Les saludo con mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Estamos, ya saben, JavierSolorsano.com y aquí está nuestro diario podcast para conversar con usted, para darle opiniones, puntos de vista sobre diferentes asuntos. Bueno, dejemos momentáneamente, únicamente, momentáneamente en paz la reforma en materia de telecomunicaciones. La razón es que va a entrar a discusión en la Cámara de Diputados y ahí tendremos que ver. El PRI es optimista y dice que antes de Semana Santa ya estará. Ahora vamos a ver, porque todavía hay muchos asuntos que se deben de mover y como suele pasar con estos proyectos. Hay muchas, hay, por ejemplo, lo que Irene Levi llama dos ventanillas, está también el asunto del Instituto de Telecomunicaciones, cómo se va a acabar instrumentando y seguramente los concesionarios y los dueños de medios que están en puntos verdaderamente de privilegio, muchas veces ganado por un gran esfuerzo, otras veces por las condiciones que el país les otorga y les permite, pero lo que sí es cierto es que tarde que temprano tendremos que escucharlos a ellos, que den su punto de vista, cómo ven las cosas y eso, pues, como ustedes pueden imaginar, es clave, clave porque tenemos que escuchar a todos en un proceso de esta naturaleza. No está dicha la última palabra, pero sí está claramente establecido que lo que, si algo queda claro, es que está perfectamente definido cuáles son los objetivos y qué es lo que se piensa. Insisto, para mí sigue siendo uno de los grandes momentos en mucho tiempo en materia de telecomunicaciones y particularmente de medios de comunicación. Demos tiempo a ver cómo la desmenuza la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y eventualmente la aprueba. Digo, más vale que la aprueben, digo, la verdad que no tiene mucha lógica ir en contra de ella. Es hasta medio absurdo en términos no solamente de que alguien pueda sentir que sus monopolios o privilegios son tocados, sino es en función del país que viene y del país que ya somos. Es fundamental darle ahí un giro. Bueno, eso se lo aderezo, si usted me permite esta expresión, con una conversación que sostuvimos ayer con Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde. Déjeme decirle que yo creo que el tema de los migrantes nunca ha tenido una auténtica política de Estado que permita pensar o diseñar una estrategia que uno suponga que los migrantes centroamericanos y mexicanos pueden andar bien, pueden andar bajo las circunstancias de libertad, de respeto a sus derechos en el país. Yo creo que lo que hemos visto durante décadas, no hablo de los que acaban de descubrir hace dos años la bestia, el tren tiene años, lo que pasa en la frontera sur tiene años, lo que pasa en Centroamérica tiene años. Si se convierte atractivo periodísticamente es otra cosa, pero está de siempre. Y si usted me permite, durante muchos años nosotros hemos tratado de seguir este tema, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. ¿Dónde está el gran asunto ahorita? ¿Dónde está ese elemento que está siendo muy grave? Que bueno, que no, digamos, hubo cambio, y hubo cambio en el Instituto Nacional de Migración, y a decir de padre Alejandro Solalinde, aquí no ha habido cambio alguno, las cosas están iguales. ¿Qué quiere decir con están iguales? Siguen siendo atacados sistemáticamente los migrantes, siguen siendo utilizados. Ahora, como dice Jorge Bustamante, les cobran ahora 100 dólares simplemente por cruzar y por estar y por subirse al tren. El que no paga los 100 dólares lo avientan. Y esto se ha de imaginar lo que significa, pues en términos de un Estado y de un gobierno. Y hablo de un gobierno estatal y hablo de un gobierno federal. ¿Dónde está esa idea de colocar el Instituto Nacional de Migración después de los muchos trompicones, por no decir otra cosa, de la administración calderonista en esta materia? Recuerda, estaba la que yo era secretaria general del PAN y no daba pie con bola, no sabían a veces ni lo que pasaba en el propio mundo de la migración. Y además se enojaba cuando uno le preguntaba o decía algo, ¿no? Y al final, el asunto con un diplomático de carrera como Salvador Beltrán del Río, no acabó pasando nada. Y ahora que estar de Leo Vargas uno supone, bueno, es un nuevo gobierno y van a cambiar las cosas en el Instituto Nacional de Migración. Créame que no se alcanza hoy a apreciar que haya cambio alguno. Las cosas están a tal nivel que se ve mucho más crítico los analistas de estos temas. Y el padre Solalinde, perdóname, incluso está planteando la idea de hacer una huelga de hambre. Rubén Figueroa, que es un defensor de derechos humanos en Tonacique, Tabasco, ha estado buscando por aquí, por allá y por todos lados, buscar la defensa de los migrantes. Y las amenazas para Rubén Figueroa están al día. Todos los días hay una amenaza y amenazas muy severas. O sea, te voy a clavar y cosas de esta naturaleza que en una población como Tonacique, piense usted, lejos, apartada, no hay mucha vigilancia. Pues imagínese lo que le puede pasar a un personaje como Rubén Figueroa. Yo insisto que este tema de la migración, el gobierno de Peña Nieto, no creo que lo haya tomado todavía dentro de esos asuntos que debe de tener en la mano para poder rápidamente atacarlos. Tenemos que esperar, ver qué acaba pasando. Pero no podemos por ningún motivo soslayar lo que hoy ya es un hecho. Las cosas en materia migratoria, de un sexenio a otro no han cambiado, de una administración a otra no han cambiado. Y estamos en este momento, créame, congelados. Y yo diría, lo peor que hay es que día con día, al momento que estamos conversando con ustedes ahorita, seguramente más de algún migrante o fue aventado o fue explotado, o los Zetas se le acercaron, o el narcotráfico buscó la manera de controlarlo y de que sea su grito. En fin, todo lo que sabemos que en esa zona se da, empezando por el sur. Y que quede claro, es un asunto que afecta a mexicanos, pero afecta también a hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, de manera prioritaria. Así que, a ver, ¿dónde está esta administración en materia de migración? Ahí queremos ver. Pásala bien, que tenga un buen día.